Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cerraste? Lo vende, a ver, prenderá A ver, dale ¿Qué es eso? ¿Viste esas lucesitas? ¿Qué son? ¿Eh? ¿Tú no ves esas lucesitas? Sí Ah, ya ¿Cómo están, amigos? Agarra esta lámpara ¿Cómo? Agarra esta lámpara Vamos para acá tantito, por allá Sí Si quieres, apaga la otra Nada más, quédatela Venimos a buscar a la Llorona otra vez Agarra un bosque A ver si la encontrábamos Pero pues parece que no La Llorona no existe Que en las piedras Aquí se siente Sí, ya la hay Sí, no, no sé No, no es cierto No, no es cierto No venimos a buscar a la Llorona Vamos a ir al cine Ahorita Encontramos un cine abandonado Pero Quería presumirles Este bosquecito Está todo bien oscuro ahorita Se supone En el agüerita En el agüerita Trae un arma blanca Aquí ahorita Aquí Ah Este Pues sí Sí quería mostrarles Este bosquecito Antes de ir para allá Pero no No hay nada bueno Yo creo que ya nos vamos No es que tengamos miedo La neta sí Tenemos miedo Ya nos oye nada Amigos Nos encontramos Un cine Un cine abandonado Vamos a ir a grabar ahorita A ver que nos encontramos Por ahí ¿Vale? Yo los dejo Porque Son nada Mira Ay no manches Va a salir una pinche araña Aquí O alguna rata Una ardilla Rabiosa Yo creo Más bien Tal vez el celular No No capte bien Pero La lámpara Sí nos ayuda bastante Aquí sí alumbró Bastante ¿Eh? No está Está bien oscuro Pero bueno Pues otro día Les venimos a presumir A este bosquecito Porque se ve que Hay que tener cosas Interesantes ¿Vale? De mientras Les dejo el video ¿Vale? Para que se distrayan Ahí un ratito ¿Ya qué es eso? Es un nido Bueno es una rama ¿No? Bueno Pues a continuación El video Vamos a ir a grabar Vamos a ir A ver que tal Lo sale Y te cuidan Suscríbanse al canal De que terminen De ver Este video ¿No hay hueita? ¿Te acuerdas? Según cuentan La historia En estos hoyos Era donde Sacrificaban gente Aquí en este bosque No es cierto Las únicas Sacrificadas Vamos a ser Nosotros ahorita Si no nos vamos De aquí ¿Vale? Chéquense el video A ver que tal Uy te huele a luz Chéquenselo Bueno amigos ¿Cómo están? Estamos en la sala Revolución Por eso no puedo Por eso no puedo Este Hablar muy fuerte Esta sala lleva Abandonada pues Quien sabe Cuanto tiempo lleve Pero Pero No puedo Gracias. 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 El baño. Aquí se ve toda la sala. La sala revolución. Está en la pantalla. Aquí está el telón. Esto es atrás del telón. Otro baño. Este es el otro lado del telón. Con eso bajaba en la cortina. Otro baño. Salida de emergencia. Walt Disney. Baños inundados. Probablemente fue la última película que se filmó. Baños de los hombres. Están todos. Vientos rodeados. Están todos. Está junto a la sala de proyecciones. Están todos. Están todos. Están todos. Están todos los controles de la luz. Y todo eso aquí. Ya se está metiendo al lado. Allí. Aquí está la sala. ¿Qué es eso de ahí? ¿Quieres ver una película? Esa es la parte de abajo de la sala Creo que estas salas viejitas se dividían en dos Este era un pasillo Ese de arriba Esa es la otra parte de la sala Y la sala de proyección Estoy aquí en la taquilla La luz es en la taquilla Los vidrios El problema es que no puedo prender mucho la luz Porque si se dan cuenta Ya estamos dando hacia la calle ¿Cómo están amigos? Pues miren, ya salimos Ya estamos por fuera de la sala Ahí se ve Es la parte de afuera Ahí arriba dice Sala revolución Es un cine que está No sé si está en remodelación Ok, pero Pues está todo ¿Se vean cómo está por dentro, no? Ya habíamos venido Pero No alcanzamos a grabar bien Entonces ahora que volvimos Este Ya me han cerrado de nuevo Creo que ya se dieron cuenta que Nos habíamos metido Y creo que ya no se va a poder volver a meter otra vez Porque por las prisas No podemos No pudimos cerrar Bien Bien Pero Bueno Pues creo que lo importante quedó Grabado, ¿no? ¿Cómo lo viste vuelta? ¿Eh? Se ve por fuera En la otra parte de aquí afuera La parte de atrás Creo que ahora del otro lado del edificio Son Edificios del DIF Sí, ¿verdad? Adentro se oían voces Es que se oye todo el eco ¿Cómo lo ven? Pues sí, quién sabe qué vayan a hacer con él Parece que lo están remodelando, ¿no? Si voy a hacer otro cine Si voy a hacer Otra sala de algo Pues quién sabe Pero Pues bueno Vamos a ver Ahí nos cuentan Qué les parece, ¿va?